Bendito el hombre que saborea la esperanza, la plenitud, el amor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces creemos que Dios no está, que Dios se olvidó de nosotros, que Él no existe, pero no podemos saborearlo, no podemos disfrutarlo como aquel hombre que fue regenerado del alcoholismo, que pudo probar la existencia de Dios porque Dios lo restauró. Muchas familias han sido restauradas por el amor de Dios, muchas personas adictas a alguna esclavitud han sido restauradas, personas han sido sanadas, sin embargo hay mucha gente que se cree mucho más que Dios y niegan su existencia. Pero un día han tenido que doblar sus rodillas y reconocerle. Cuando siento miedo pongo mi confianza en Dios como dice el Salmo 56.3, pero también cuando siento esperanza, cuando siento fe, cuando siento alegría, cuando tengo agradecimiento, cuando paso por cualquier circunstancia, lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido el amor de Dios. Y entonces entiendo que Él es el Dios de mi salvación, que Él es el Dios de mi gloria, que Él es la roca que me fortalece, que Él es mi refugio. Qué bueno es saber que tenemos en quién confiar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier panorama. No podemos negar la existencia de un ser supremo cuando vemos el universo, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos que el hombre ha desordenado la casa y la tiene como la tiene. Hoy es un día para reconocer la existencia de Dios, para ver, como dice la palabra de Dios, que ni las aves del cielo no siembran, no cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Dios creador las alimenta. Tú y yo valemos más que ellas y Él quiere cuidarnos porque Dios está cerca de quien lo invoca, de quien invoca en verdad el nombre de Dios. Ahí va a estar. Así que si hoy tú pones tu confianza en Dios, Él te va a ayudar y te va a levantar. Y no te va a pasar nada, sino que sencillamente Él va a hacer algo por ti hoy, por tu vida, por tu bienestar, por tu futuro, pero ante todo por tu salvación. Eso es lo más importante. Que hoy reconozcamos el amor de Dios por encima de cualquier circunstancia. Y todo, todo será mejor. Padre, gracias por esta dosis. Gracias porque en ti confía mi alma. En ti confía mi vida. Gracias porque lo mejor que nos ha podido pasar es conocerte, atender tu palabra. Tu palabra dice que dichoso el que confía en el Señor, el que cree en el Dios Todopoderoso. Hoy declaramos que creemos en ti, descansamos en ti, permanecemos en ti. Y sabemos, Señor, que tu palabra se vuelve realidad en nuestra vida. Bendigo la vida de la persona que me está escuchando en este momento. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus anhelos, tú conoces sus angustias, sus alegrías, tú conoces todo. Bendícele, tócale en el nombre de Jesús.